Más de 1.200.000 estudiantes regresaron a los salones de clase este 20 de enero para comenzar un nuevo año escolar. La ceremonia de inauguración se realizó en el Complejo Educativo de la Libertad, una obra construida con una diversión de 2.1 millones de dólares otorgados por los Estados Unidos a través de Fomilenio II. Siempre decimos que la educación debe tener al menos tres cosas. En primer lugar, contar con una infraestructura adecuada que sea capaz de atraer la voluntad de los niños y de los jóvenes para sentirse a gusto donde van a estudiar. En segundo lugar, que aprovechen esa oferta y que sean capaces de llegar a estudiar, de llegar a la escuela, de matricularse y de participar en las clases. Y en tercer lugar, permanecer hasta terminar sus estudios de bachillerato y lo que tengan que estudiar. Esas tres cosas se garantizan a partir de la primera, de contar con un lugar adecuado, estructuras bonitas, nuevas, apropiadas, un ambiente pedagógico adecuado para que ustedes puedan desarrollar sus capacidades. Y eso ya se tiene con este centro. Ese es un punto de partido importante. Este día se lanza un proceso de transformación de la educación en el que queremos considerar una serie de cosas. En primer lugar, que hay diferentes formas de aprendizaje, como ya se mencionaba, no tratemos de moldear el carácter y la personalidad de los alumnos, sino que démosles espacio y orientación para que sean capaces de mejorar esto, que es una maravilla que ahorita tenemos, y multiplicarlo a lo largo y ancho del país para que todos nuestros jóvenes actuales y futuros tengan la oportunidad que ustedes van a tener ahorita. Con las nuevas instalaciones, el Centro Educativo pasó de tener 676 estudiantes en 2019 a 1.033 para este 2020, además de contar con la nueva oferta académica de bachillerato técnico vocacional en Servie Empresas, opción Servicios Hoteleros, la cual se integra en la propuesta gubernamental de Surf City. Durante el evento también se hizo la entrega simbólica de computadoras, útiles escolares, calzado, instrumentos musicales e implementos deportivos, que también serán entregados en otros centros educativos de todo el país. Este es un informe de laprensagrafica.com.